Voy a pedir primero a ver Algo, salgo Muy buenos días seguidores de Guardia Nocturna Gracias por conectarse en esta segunda transmisión de mi recorrido por calles de la zona metropolitana de Guadalajara Para llevarles lo más importante que surge en materia de seguridad o inseguridad como ustedes prefieran llamarle Y bueno pues me encuentro transmitiendo en vivo desde la colonia El Fresno Es el cruce de las calles Primavera y Sabino En donde policías de Guadalajara localizan luego de un reporte anónimo 8.911 Que refería de una persona inconsciente sentada sobre la banqueta y con manchas semáticas Al arribo de los oficiales de esta comisaría Tapatía Se encuentran con un hombre de aproximadamente entre 20 y 25 años de edad Este pues ya corroborado por los paramédicos del municipio que no cuenta con signos vitales De manera preliminar se desconocía las causas de su fallecimiento Sin embargo tras ampliar la investigación y hacer una valoración de esta persona Se confirma que presenta un impacto por arma de fuego a la altura del pecho Se presume este hombre habría sido victimado en otro sitio Hasta el momento no se nos ha informado que haya indicios localizados en el lugar Por lo que bueno presuntamente sus agresores, sus victimarios aprovecharon lo oscuro de esta rúa Para abandonar el cadáver de este hombre Repito es la colonia El Fresno de Guadalajara Es el cruce de la calle Primavera y Sabino En donde bueno pues ocurre el hallazgo de esta persona Ya confirmado por los servicios médicos municipales de que no cuenta con signos vitales Como pueden apreciar en las imágenes, bueno pues este joven de entre 20 y 25 años de edad Según se nos ha informado Se localiza así, semi sentado en la banqueta Todo ocurre por cierto justo en medio de varias casas habitación Fueron colonos quienes reportaron en los números de emergencias Sobre esta persona que permanecía inconsciente, inmóvil Es el arribo de los paramédicos del municipio Que se confirma que presenta un impacto por arma de fuego a la altura del pecho Entre el pecho y el tórax Lesión que le habría ocasionado su muerte Se descarta que sea una persona en situación de calle También los reportes preliminares habían mencionado esto Este joven se encuentra perfectamente vestido Porta una playera en color tinto Calzado negro y un pantalón de mezclilla en color azul Y bueno pues al parecer luego de ser agredido Este mismo intentó quitarse la playera Y queda así Con la playera a medio quitar Con la herida en el pecho Y sin signos vitales en el punto Comenzó a leer parte de sus comentarios Dice Blanca Beltrán Más y más violencia Por favor cuídense Muchos saludos Muchas gracias Blanca En efecto Ha sido una guardia bastante Bastante complicada Venimos justo de la colonia Miravalle En donde una agresión directa A tiros dejó lesionados A tres jóvenes También entre 20 y 25 años Dos de ellos reportados sumamente graves De salud Sobre la calle Reyes Heroles En un complejo departamental Posteriormente el vuelco De una De un vehículo Y dos chicas que fueron atropelladas Por un conductor En aparente estado de debilidad Que se dio a la fuga Y enseguida nos estaremos trasladando Hasta un puesto de socorros De Cruz Verde Donde se reporta que arribó Un hombre lesionado por arma de fuego Lo que trasciende de manera preliminar Es que este hombre había sido lesionado Por oficiales de la Comisaría de Guadalajara Luego de ser sorprendido Intentando robar una camioneta En su intento de escapar Le realizan la detonación Finalmente se pierde Entre los automóviles Y nos están reportando en este momento Que arribó Hasta un puesto de socorro Se insiste En esta información preliminar En breve les estaré Ampliando todos los detalles Una vez que arribemos Hasta el puesto de socorro Lo que ocurre aquí En el curso de Primavera y Sabino En la colonia El Fresno Es la localización De este masculino 25 años de edad Un impacto por arma de fuego A la altura del pecho Y bueno pues queda así Semi sentado En la banqueta De este cruce De la colonia Tapatía Daniel Gutiérrez También tenemos información En breve estaremos subiendo Ya el preliminar de esto Les platico Para quienes tienen dudas Recibimos varios reportes Esto se trató De también Una persecución Policías Tapatíos A su paso Por la calle Puerto Melaki José María Iglesias Escuchan detonaciones De arma de fuego Se percatan Que dos sujetos Corren Uno de ellos Portadores de un arma de fuego Uno más portador De un arma blanca Estos habrían asaltado A tres jóvenes Que estaban conviviendo En un parque público Se logra la detención De uno de ellos Uno más logra escapar Se descarta Que sea una balacera Como tal Se había bajado De manera preliminar Que sería un enfrentamiento Armado entre los oficiales Esto se descarta Ya por completo Les confirmo ya La información Que nos han Precisado Las autoridades Todo se derivó De dos sujetos Que estaban Amagando con sus armas Y realizándole detonaciones A tres jóvenes A quienes despojan De cuatro teléfonos celulares Se logra recuperar El motín Y bueno Se logra detener A uno de ellos Y ya es puesto a disposición De un agente Del ministerio público Gaby Moreno Nos comenta Y hace rato Se escucharon Varias ambulancias En carácter de Chapala Investigamos No tenemos reportes Al respecto todavía Pero con gusto Con gusto Ampliamos la información Y ampliamos La investigación Para llevarles Lo que ocurre En carácter de Chapala Les reitero la invitación Para que mañana En punto de las once horas Nos acompañen A nuestra edición Sabatina De Guardia Nocturna Express En este espacio informativo Encontrarán un resumen Amplio De todo lo más importante Surgido de noche Y de madrugada En materia de seguridad Soy tu servidor Abraham Maciel Gracias por el favor De su atención Continúen pendientes De nuestras redes sociales Tengan por favor Un excelente fin de semana Cuídense mucho Muy pero muy buenas noches Darío Hernández Es un joven De aproximadamente 25 años Wendy Gracias por ampliar la información Esto sin duda Ayudará A las investigaciones Gracias por ampliar La información De lo que nos comentas Gracias por ver el video Gracias por ver el video